Yo quiero plata para gastar Los fines de semana sacarte a bailar No mirar la cuenta cuando hay que pagar Un ticket te hará usa para ir a pasear Y que no tengas que volver a trabajar Lo que tú te mereces te lo quiero dar La bolsa de Chanel que no puedes comprar Casa de frente al mar, bote pa' navegar Pero con lo que hay en la cuenta no me da No me da, no me da, no me da, no me da Pero con lo que hay en la cuenta no me da No me da, no me da, no me da, no me da Es que eres mi reina Yo quiero plata para gastar Los fines de semana sacarte a bailar No mirar la cuenta cuando hay que pagar Un ticket te hará usa para ir a pasear Y que no tengas que volver a trabajar Lo que tú te mereces te lo quiero dar La bolsa de Chanel que no puedes comprar Casa de frente al mar, bote pa' navegar Pero con lo que hay en la cuenta no me da No me da, no me da, no me da, no me da Pero con lo que hay en la cuenta no me da No me da, no me da, no me da, no me da ¡Gracias!